Cultura Exchange Ties of Brotherhood fue el nombre de la actividad que organizó por segunda vez el Departamento de Inglés del Liceo Bicentenario Paulo Freire de Quellón, una iniciativa donde participaron los estudiantes de octavo, primer y cuarto año medio, y que tenía como objetivo aprender información acerca de otros países y lugares, sus costumbres, tradiciones, desarrollar una actitud de respeto y valoración hacia ellas, y al mismo tiempo que los alumnos adquieran mayor interés y apreciación por su propio contexto y cultura. Esta es la segunda versión de un intercambio cultural llamado Lazos de Hermandad. Lo que se busca en realidad con esta actividad está dentro del plan curricular, y lo que buscamos es que ellos puedan conocer un poquito más de la cultura de otros países. El día de hoy fueron representados 22 países de Latinoamérica y del mundo en general. Y bueno, la misión principal es el respeto a la diversidad cultural. Cada día tenemos más estudiantes que son extranjeros y por tanto queremos que ellos se sientan bienvenidos, que puedan ser representados. Y además, bueno, esta es una actividad que se realiza en inglés y en español. Lo que se busca también es justamente fortalecer su habilidad en cuanto al speaking, que es hablar inglés, que ellos se puedan relacionar. Tuvimos la visita de algunos extranjeros que vinieron a ver cómo representaban a su país, así que la verdad es que estamos muy contentos por lo que se ha realizado el día de hoy. La verdad es que el intercambio cultural es una actividad bastante completa porque inicia, bueno, como ustedes pueden observar con el stand, que se pueden observar aquí, donde ellos también presentan sus bailes típicos, comida, todo lo que es la gastronomía de los países y todo lo que tiene que ver con personas importantes, número de habitantes y toda la información necesaria para poder conocer un país a través de un pequeño stand. Hola, mi nombre es Agatha Lipka. Hola, mi nombre es Agatha Lipka. Y hoy estamos aquí para mostrarles las cosas de mi país, mi país es francés. Bueno, hoy estamos aquí hoy día para mostrarles las cosas de mi país, mi país es francés. Bueno, hoy tenemos cancán ahí. Igual hicimos un baile de cancán al principio. Y también tenemos comida de desayunos. Tenemos mucha comida de desayunos, como omelette, francesa, y la molla. Bueno, les trajimos más que nada comida de desayunos, como pan francés, omelette, y la media luna. Y bueno, si quieren probar, bueno, yo entiendo esto, porque la gente puede conocer la cultura de cada país. Y bueno, bastante bonita mi cultura de Francia, me gustó harto. El baile de cancán, esto es de Francia igual, obviamente. Yo estoy caracterizada de Francia ahora, del baile. Y así me vestí para bailar. Pero ahora mismo estamos dando para que puedan probar la comida, ayudándonos un poco del país, del presidente y la gente famosa. Yo soy originaria de Colombia, pero en el transcurso de mi vida llegué a Perú. Y en Perú aprendí muchas cosas, como son las comidas típicas, y más que todo el ceviche que se da, que es como lo que más compra el típico. Y de ahí vine a Chile, y cuando me dijeron lo del intercambio cultural, elegí Perú porque era como lo más conocido que tenía. Vengo en representación hoy día de la directora por la invitación que se extendió a nuestro establecimiento. Vinimos con un curso hoy día para ver esta actividad. A mí me ha tocado ya las dos veces estar acá, antes de que entremos en pandemia. Y ahora, y la verdad es que ahora estamos evaluando los stands, y me han sorprendido gratamente. La verdad es que la preparación de los chicos en relación, por ejemplo, al comienzo, al baile, ahora que te cuenten a ellos, va uno hablándote en inglés, el otro va haciendo la traducción. La verdad es que bien, bien bonito. Los chiquititos que trajimos nosotros a la escuela de Guasas fueron muy contentos, y con ganas de llegar, yo creo, al liceo. Yo creo que también es un lindo enganche para los chicos. Niños que estuvieron trabajando mucho tiempo, dos, tres semanas más o menos preparándose. Agradecemos también la disposición de los profesores, porque les dieron su espacio también para poder prepararse. Y a las instituciones que nos ayudaron, por ejemplo, con el vestuario, ya que es Tumpeyún, y el trabajo, por supuesto, de las dos profesoras de inglés, Macarena y Noska, quienes están liderando esta actividad con los estudiantes. Así que nosotros estamos muy felices, porque sobre todo son los niños que aprenden otras cosas, ¿cierto? Y desarrollamos actividades de hechos curriculares que es fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes. Durante la jornada, los estudiantes presentaron bailes típicos, muestras gastronómicas, y hablaron de la cultura general de 22 países del mundo. La presentación fue realizada en inglés y en español, y contó con la presencia de varios extranjeros radicados en Quellón, quienes mostraron gran emoción al ver sus países tan bien representados. Bueno, para mí es muy emocionante representar mi cultura acá. De verdad que llevamos siete años acá en Quellón, acá en Chile. Es un país que nos ha dado muy buena acogida. Y nos sentimos contentos, felices por la acogida, y por saber que nosotros podemos representar a nuestro país en la parte gastronómica, mostrar nuestra cultura, que es algo bonito. Es algo bonito. De verdad me siento muy orgullosa de ser ecuatoriana y de poder representar mi país en otro lado. Estoy apoderada aquí de Pablo Freire. Mi hijo estudia acá. Y de verdad que es primer año que el Giancarlo se presente en una actividad de esta. La madrugué. Por contarle que él viniera un compromiso para mí y mi hijo y preparar su comida típica para que la presente. Una emoción por representar a mi país, para mostrar lo que uno conoce del país. Mi hijo preparó, o sea, preparamos y presentó lo que fue la bola de maní. Prepara, hecha, realizada con plátano, carrabanete y con maní. Crema de maní. Se le coloca un poquito de sal, se vuelve una consistencia y es un desayuno típico de Ecuador, con una taza de café. Y ahí algo rico que les hice fue el troliche. Es algo preparado con leche, yema de huevo, azúcar y canela y clavo de olor. Ya eso es típico de la fiesta, brindar ese dulce en Ecuador. Igual siempre como colombianos es un gusto encontrarse en otro país, es parte de la cultura, se siente uno como más ameno, como encuentra uno ese lugar como casa, como más abrigador. Siempre es pues como muy triste estar lejos de la familia, de la cultura, de todo lo que es el folclor, todas las cosas. Y llegar a un lugar donde le enseñen a uno un poco de eso, siempre es pues como muy agradable y es un gusto. Me encantó, me encantó la propuesta, me encantó la idea de que cada chico represente un país, hay distintos países que pusieron acá con su vestimenta, sus bailes, le pusieron harto color, los alimentos que prepararon, mostrando los platos típicos, en especial argentina, bailaron un chamamé los chicos. Así que muy contenta igual por mis felicitaciones al colegio, por toda la puesta en escena que hicieron. Segunda versión que vuelve con gran entusiasmo luego de dos años de pandemia, y que viene a demostrar el compromiso que tiene este establecimiento con la diversidad cultural. Intercambio Cultural Lazos de Hermandad deja una grata experiencia y la invitación a quienes participaron a seguir aprendiendo e interiorizándose, no solo sobre la cultura nacional, sino que del mundo entero.